Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones Y se preguntarán por qué estás en una página china Pues bueno, porque casi no hay filtraciones Y ni modo, tenemos que recurrir a lo más fondo del internet Para encontrar por lo menos algo Pero bueno, si alguien quiere entrar a esta página china Porque quiere traducir, quiere copiar y pegar y ponerla en Google Translate Lo puede hacer, se las dejaré en la descripción de este video Por si la quieren Pero bueno, dejando afuera la Loli que está ahí en primera plana Vamos a ver qué es lo que tenemos Obviamente no hablo taca-taca Así que no puedo saber exactamente Pero sí más o menos sé lo que está pasando debido a las imágenes, más bien Pero bueno, lo primero es la caja Ya hablé de ella, ya hablé de las cartas UR y SR que va a traer la caja Ya di más o menos mi opinión Si quieres verla, está en la parte derecha por la pantalla O en la descripción de este video Básicamente lo que dije fue, es una caja decente Porque las cartas pueden hacer cosas por sí solas Pero no veo un deck meta saliendo de ella Y ya, ese es el resumen de la caja Y bueno, vamos a seguir viendo Luego tenemos dos habilidades No me acuerdo si ya hablé de ellas Son dos habilidades que son para Tirano Halsberry La primera dice Después del tercer turno Si hay 7 dinos en tu cementerio Selecciona un monstruo digno de tu lado del campo Su ataque y defensa se convierten a tu cantidad de puntos de vida Si el monstruo abandona el campo Pero es el duelo Si, ya me acordé Si, esa si ya la habíamos leído Entonces si Las dos habilidades ya la hemos visto De todas maneras les voy a leer la segunda Cada vez que tus puntos de vida se reducen en 1500 Puedes sacar un dino del cementerio a tu mano Y solamente se puede usar una vez por turno Dos veces por duelo Y listo Ahora, después hay más, más habilidades De hecho, aquí también aparece el nombre de quien es la habilidad Es Sartorius Y todas estas habilidades son de Sartorius De estas ya habíamos mencionado en el último video de filtraciones Así que estará apareciendo ahorita ese video en la parte derecha superior de la pantalla Porque ahí si están las letras en inglés Y las puedo traducir fácilmente Y bueno, incluso está la habilidad que está separada Que básicamente no sabíamos si si iba a ser Sartorius O que onda, porque estaba ahí Pero bueno, muy probablemente es porque sea para los NPCs Porque simplemente es de que, ah sí, los tiros de dados siempre te van a caer en cara Entonces está muy poderosa Y contrarresta muchas habilidades que también tiene Sartorius Entonces, creo que se va a hacer para Sartorius como NPC Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo siguiente Que es el Campeonato Mundial Básicamente está la imagen de cómo participar en el Campeonato Mundial Los que llegan al primer lugar en las Copas KC Van directo al Campeonato Mundial Y los primeros 500 de cada Copa KC van a la segunda parte de la clasificación Y también, si no llegaste a los primeros 500 en ninguna Copa KC No te preocupes Cuando esté el Campeonato Mundial Va a haber la primera ronda Y si subes al nivel máximo Así como en las Copas KC Pues ya clasificas a la segunda ronda Y dependiendo de quienes sean los mejores de cada región Son los que se van a ir al Mundial ahora sí Y bueno, ya también ahí confirman que es Agosto 10 y 11 Así que si quieren participar, ya saben Vayan apartando esas fechas Y bueno, nada más para agregar una cosita Han cambiado algunas de las rarezas de algunas cartas Algunas cartas que ya han usado los NPCs Ahora han cambiado de rareza Muy posiblemente es porque ya estén pensando En meterlas dentro de cajas En un futuro cercano Entonces nada más para que las vean Ahí pueden ver la lista de cartas Y va Y también otra cosita que han mandado Pero que el mismo Jan que lo puso Dijo que tomaran las imágenes con desconfianza Porque no se podían corroborar Ya que no están ni Sof Ni Yasan Bueno, esta imagen de que dice Que Sexal es la serie 6 Arc B la 7 Y Brains la 8 Pues bueno, la verdad es que no nos dice nada Porque sí Tal vez de pronto no va a tener que salir Así que va Pero esta sí nos dice un poco más de información Y dice Lo primero es que Las números de cartas en el Extra Deck es 0 Está un poco raro eso Muy posiblemente sea para un evento o algo así Donde te maten tu Extra Deck Y listo Y también hay otro que dice Que el límite de cartas del Extra Deck Puede ser incrementados Con recompensas de misiones de por vida Y bueno Desgraciadamente pues no sabemos Si sea cierto o no sea cierto Pero la verdad es que sería muy bueno Poder incrementar Ya que Bueno, ahorita en el asincro Pues la verdad es que No necesitamos tantos espacios Pero estoy seguro Que muy pronto ya con los Sexys Y todo eso Vamos a querer tener más espacio Dentro de nuestro Extra Deck Mínimo 7 cartas Yo diría Así que yo creo que estaría Muy bien que los incrementaran Pero Lo que yo haría Siendo Konami Estos premios Que mejor sean limitados A cierto tiempo Eso quiere decir Ah, durante Enero o Febrero Vas a tener este evento En donde Si logras terminarlo Le damos un espacio De Extra Deck Y para que digo eso Porque hoy en día Muchas personas Están creando nuevas cuentas Simplemente porque Oye, pues la verdad es que Quiero hacerme un nuevo deck Un nuevo deck Que sea competitivo Simplemente Crea una nueva cuenta Y listo No hay repercusiones Y así saco un montón de gemas Y ya No necesito nada más Mientras que con esto Pues básicamente Varios decks Metas Que se concentran En los Exis Y todo lo demás Que venga en el futuro Pues podría estar Muy bueno Que pudiéramos diferenciar Entre Oye, pues esta cuenta Si ya tiene más tiempo Por el hecho de que Tiene un espacio En el Extra Deck O dos espacios En el Extra Deck Y así sucesivamente Y obviamente dirás Oye, pero que tal Si luego Las personas nuevas Quieren ese espacio extra Y las viejas Pues ya tienen los No sé Siete u ocho Que es el plan de Konami Y como le harían Estas personas Para luego conseguirlas Ah bueno Pues que luego haya Una campaña Para que Oye Si aún no la tienes Pues la consigues Y para los que ya tienen El espacio máximo Pues van a conseguir No sé Una joya UR Yo creo que eso sería Una muy buena adición Pero ahí me dirán Ustedes en los comentarios Que opinan sobre eso Si creen que Es demasiado Porque los nuevos jugadores Iban a tener mucha dificultad O la verdad es que Pues el Extra Deck En ese momento no importa tanto Y tal vez en el futuro Tampoco importa tanto Pero bueno Ya los estaré leyendo En los comentarios Pero bueno Ahora si Lo más importante Lo que creo que vinieron Y le hicieron click A esta cosa Limitaciones de cartas Al parecer Ha aparecido La imagen Del icono Donde se limitan Las cartas A tres De hecho No es nada más Este Esta imagen Sino también Intentaron checarlas Porque muchos estaban diciendo De que no Pues quien sabe Si es cierto No sabemos que onda Entonces estuvieron checando Varias veces Y pues al parecer Si efectivamente Si está la imagen De hecho hasta aquí abajo Les aparece De que oye pues Limitante de 0-0 O sea las prohibidas 0-1 O sea si limitadas a 1 Y 2 Y ahora ya apareció El 3 Todas son sprites Y bueno Aquí les pongo Lo que es del juego Que las cartas prohibidas O sea el 0-0 Las cartas limitadas a 1 Y las cartas limitadas a 2 Pero bueno Volviendo a lo que es esto Lo que conlleva Muchos van a decir Oye pero pues limitada a 3 ¿Para qué? Si de todas maneras Podemos usar 3 cartas De cada una Entonces limitada a 3 No tiene ningún sentido Y bueno Aquí primero tengo que explicar Cómo es diferente El TSG al Duel Links Para los que no sepan Simplemente es Si hay una carta Que esté dentro de la lista Nada más puedes usar 1, 2 O en este caso 3 De esas cartas Dentro de toda la lista Eso quiere decir Ejemplo Estas primeras Esta y esta Están limitadas a 1 Yo nada más puedo meter O esta O esta Solamente puedo meter Una de ellas Meto una No puedo meter la otra Es la diferencia con el TSG En el TSG Si están limitadas a 1 Ah ok Puedo meter una de esta Una de esta Una de esta Y así sucesivamente ¿No? Pero aquí no Aquí nada más puedes meter Una sola De toda la lista De 1 Y 2 De toda la lista De 2 Entonces Volviendo a la filtración Eso quiere decir Que la lista de 3 Si tiene un objetivo Que es que no puedas Usar tantas cartas De hecho Yo muchas veces Había comentado De que Konami Debería de implementar Esto ¿Por qué? Porque así fácilmente Podía meter cartas Que necesitaran O sea por ejemplo Un deck que saliera Muy poderoso Y que dijera Oye pues es que Si sobrepasó A todos los metas Necesitamos balancearlo Un poquito Necesitamos balancearlo Ya para que la gente No se queje Como por ejemplo Furros cuando salió Pues oye Mete una o dos De sus cartas A la lista de 3 Y listo Así ellos podrán elegir De que Ah ok Pues elijo Mejor meter a este por 3 O meter a este 2 Y 1 Y así Entonces No es un golpe Tan fuerte Y al mismo tiempo Están balanceando El juego Ahora también lo que comentaba Es que ahí fácilmente Pueden meter Todas las staples Que quieran ¿Por qué? Porque con eso Pueden controlar El número de staples Que podamos usar O sea tú puedes usar 3 de esa staples Y pues básicamente Si tú quieres ir por 3 de esa staples Pues bien Ya será tu decisión Pero ojo Si usas 3 de esa Ya no podrás usar 3 de la otra staples Porque están en la misma lista Entonces yo creo En mi opinión Si sale esto pronto Yo creo que Controlador de enemigos Agujero de trampa esclusa Y hola tornado Van a ir directo A esta nueva lista Yo sé que con esto Le están dando Mucho poder De nuevo A muchos decks Porque ya van a poder tener O 3 controladores O 3 holas tornados Y asegurar OTKs Y todo eso Pero eso es lo que hará Que controlen Más Las staples Ah y también Estoy casi seguro Que si hacen eso Y una vez Meterán la canadia ahí ¿Por qué? Porque ahora sí Ya puedes elegir De que oye Si quieres usar 3 canades Pero los puedes usar Con toda confianza Pero ya no podrás usar Controladores No podrás usar Agujero de trampa Traicionero Y entre otras cosas Entonces Creo que sería La mejor forma de Konami Para controlar Ciertas staples Y ciertos decks Y como mencioné Al principio Principalmente Para que cuando salga Un deck Muy poderoso Luego luego Lo puedan meter ahí Y que no sea Una banly Super fuerte Hacia un deck Que acaba de salir Y bueno También creo que Esto Les da la posibilidad Desde Oye pues ahora sí Ya podemos Empezar a banear Más cosas Que normalmente No queríamos banear Porque son Pues de cajas grandes O son SR O son UR O lo que sea Ahora sí ya pueden entrar Dentro de esta lista Pero bueno Yo aquí quiero que ustedes Me dejen su opinión ¿Cómo creen que va a ser Esta Nueva lista? Pero bueno Ya los estaré Leyendo en los comentarios Por mi parte Eso sería todo Yo sé Fue un video Muy rápido Porque casi no había Filtraciones Y también No sabemos Cuando va a salir Esta cosa No sabemos Cuando va a salir Una nueva banly No sabemos Cuando va a pasar Nada con las banly Pero bueno Por lo menos Sabemos que Konami Está pensando en esto Gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pues que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau